Doblaje Quillero Doblaje Quillero Suscríbete al canal En la plataforma con mejor calidad Pisa por donde quieras y no podrás parar Joda, culé de desorden y hue puta que hay aquí Para eso no me avisaste Ah, pues, te quise caer sorpresa Parece que encontraba desayunito Y mira No encontré ni verga Joda, más floja que gato de tienda Ah, pues, John Oye, es domingo y nadie cocina Linda melodía Ves a comprarte unos fritos allá en la esquina Es lo que es, hombre Che, culé de filo que traigo yo Voy a echar una meada Ves a comprarlos tú ¿Dónde lo viste? Che ¿Quién está escondido en el closet? ¿Cómo así? No te las tires de marica A veces se te olvida que soy de la sijín El baño está recién mojado La vas a tirar de marica ¿Quieres que abra el hijueputa closet? ¿Quieres que abra el hijueputa closet? Lo voy a abrir para que veas que tú eres culé loco Culé locasa y ambongo No, nada, no Gracias El closet se va a quedar cerrado Pero lo que sí voy a hacer Es que voy a contar hasta tres Y le voy a zampar un poco de tiro a la puerta esa Así que Dime la hijueputa verdad Uno John, no Deja de ser así Deja de ser loco Ves a un psicólogo Lo que mata es el bembeo Dos Me estás diciendo que soy culacoya No vengas aquí ¡No! Ey, ey, ey Vale mía, coge la suave Uy Hitler, ¿qué? La estabas cuidando Cole, coge la suave No vayas a cometer una locura ¿Y cómo culea? Ni siquiera se me paró Sí, sí, sí ¿Qué tú crees que uno es marica o qué? Ahora viene la parte en la que Me echas cules de Paco Diciendo que fue un accidente Un accidente fue que ella se resbaló Y cayó encima de la picha tuya Y que te la culeaste por accidente Eso es lo que me vas a decir, ¿sí o qué? John, guarda ese revólver Ah, sí, el revólver Claro Yo lo voy a guardar, todo bien Yo lo guardo Pero primero ¿Sabes lo que voy a hacer? Deja la bulla, perro y hue puta ¿Cómo estuvo ella? ¿Arriba o abajo? Ey, ¿cómo así, vale? Hace tiempo que somos amigos Hasta que empezaste a aculearte a la mujer mía Entonces ¿Arriba o abajo? Abajo Welcome to the channel No, 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 no Gracias por ver el video.